Aplazan reubicación del Tianguis Santa Cruz-Mellehualco, Iztapalapa, a pesar de que la alcaldesa de esta demarcación Clara Brugada y la secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez habían anunciado el pasado lunes con bombo y platillo su logro por convencer a la mayoría de los 5.000 comerciantes. Esta modificación se debe a que van a realizar mejoras físicas a los espacios donde estarían vendiendo los productos, señala el comunicado. CDMX reubicarán a 5.000 comercios del Tianguis de Mellehualco. A través de un boletín, el gobierno de Brugada informó que fue aprobada esta petición por parte de los dirigentes de Tianguis Armando Serral de Lazo, Gerardo Volante Albiano, Alfonso Padilla Mancilla, María Lucía Padilla, Elena García Hernández, Jacinto Mendoza y Fernando Mendoza Ramírez, que representan a la inmensa mayoría de los comerciantes de Santa Cruz Mellehualco a aplazar la fecha de reubicación del Tianguis, con el fin de realizar todas las mejoras físicas a los espacios acordados y tenerlos en condiciones óptimas para contar con el mejor lugar destinado al comercio popular de los Tianguis de Santa Cruz, dice el documento. El mismo lunes que anunciaron estos cambios, un grupo de comerciantes esperaron que la jefa de gobierno Claudia Seinbaum saliera de la reunión de Gabinete de Seguridad que sostiene con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para pedirle que no se hicieran estos cambios o al menos no de esa manera. ¡Suscríbete al canal!